Hola, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Formas parte de la Junta de Unión de Oficiales de Guardia Civil. Lo primero, déjame que os dé la enhorabuena. En cada momento hace falta gente que aguante el palo de la bandera, por decirlo de alguna manera. Estos momentos en España no está como para echar cohetes, ni muchísimo menos. Y el ejemplo que estáis dando, de verdad, que es para quitarse el sombrero. Así que lo primero, creo que ya te imaginarás que en mucho caso no le hago a Marlaska y te voy a preguntar por esa versión. De verdad, enhorabuena por el ejemplo que estáis dando. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos leído incluso lo que ha dicho la propia hija de Pérez de los Cobos. ¿En qué momento al Ministerio de Interior se le ocurre lanzar este jaque? Se le ocurre entrar directamente en contra de lo que está haciendo Pérez de los Cobos y además lanza esta explicación diciendo que no, que son remodelaciones totalmente normales, María Isabel. Pues bueno, mira, lo primero que tengo que decirte es que desde la Unión de Oficiales entiendo que más de la enhorabuena porque nos hemos personado en la causa del juzgado número 51, uno de ahí de Madrid, de los de Madrid, pero en principio nosotros nos personamos porque se está investigando los hechos sanitarios, me refiero, por qué el 8M podía haber de alguna manera influenciado en la propagación de este COVID-19. El problema que nosotros hemos visto, que se está vertiendo diversa información y amplia información en diferentes medios de comunicación en los cuales se está hablando del informe que emite la Guardia Civil, el famoso informe, y que dos de sus, el instructor, que es un capitán, y el teniente, que es un secretario, se habla de que hay informaciones sesgadas, de que es un informe, vamos a decirlo de alguna manera, hecho a la carta o condicionado. Cuando un atestado policial es lo que es, es una prueba que va al juzgado y que en ese momento su señoría, en este caso la magistrada, lo valora, ¿me entiende? Y lo que se está diciendo es que la Guardia Civil está haciendo un informe, vamos a decirlo de alguna manera, a la carta. Y nosotros no podemos permitir ese tipo de acusaciones o ese tipo de, vamos a decirlo de alguna manera, que se dé una imagen de la Guardia Civil distorsionada, de que no somos un cuerpo imparcial y que no somos un cuerpo que está al servicio de los ciudadanos, porque la Guardia Civil, hay que decirlo y usted lo sabe, llevamos 176 años de historia y nosotros nos debemos a los ciudadanos y nos debemos a la corona y al gobierno, el que esté en cada momento. María Isabel, la acusación, como está diciendo, es muy grave, vamos, de hecho implicaría, si de verdad el informe se ha hecho tergiversado de una forma intencionada, estaríamos hablando de un delito de prevaricación. La gente que está lanzando esta acusación de forma tan generalizada, se lo digo porque yo lo he escuchado en varias tertulias, ¿podría acabar teniendo una repercusión? ¿Podría acabar teniendo una consecuencia penal? Pues yo creo que toda esa gente o todos esos medios de comunicación que están vertiendo este tipo de, vamos a decir, de informaciones, donde dan a entender que ha podido haber una cierta manipulación por esos instructores, por ese capitán o ese teniente, si ellos creen que verdaderamente y la información que ellos tienen es así, como ellos dicen, lo que tienen que hacer es denunciarlo, ¿me entiende? O sea, es que no se puede permitir, si eso fuese así no se podría permitir, pero vamos, estoy segura que eso no es así, porque la Guardia Civil es imparcial, totalmente y objetiva en todos y cada uno de sus informes. Y nosotros nos debemos a lo que nos debemos, a los ciudadanos, y hacemos nuestro trabajo de una manera totalmente objetiva, si no nos debemos a nadie más que a los ciudadanos de este país. Hay una serie de premisas en los programas electorales de algunos de los partidos que están dentro de este gobierno, estoy pensando, por ejemplo, en el partido de Podemos, donde se habla de cambios muy fuertes en la estructura, luego lo vamos a ver en el programa, cambios muy fuertes en la estructura y en la forma de ser y en la forma de constituirse de la Guardia Civil. De hecho, se habla de una desmilitarización. ¿A ustedes les provoca cierto miedo donde puede acabar ese tipo de reformas? Mire, yo, es que todo ese tipo de informaciones o todo ese tipo de noticias ya no son nuevas, ese tipo de cosas ya se han oído desde hace años en diferentes medios de comunicación y en diferentes momentos. Depende ahora, es evidente que tenemos un momento, vamos a decirlo por la crisis que estamos viviendo, delicado, donde tenemos un parlamento, donde hay diferentes fuerzas políticas y el juego de la política es para los políticos, no para la Guardia Civil. Entonces, aprovechar ese tipo de información, ese tipo de asegurar que en un momento determinado la Guardia Civil puede cambiarnos nuestra forma de, pues eso, nuestro carácter militar, pues no sé. A nosotros, yo verdaderamente creo que eso no puede pasar. Nosotros es que somos profesionales de la seguridad y nosotros no creo que suponga ningún problema el tener una jerarquía militar. No lo es. Bueno, pues muchísimas gracias María Isabel y un abrazo muy fuerte, ¿verdad? Muchísimas gracias a vosotros.